Let me find out Si Dios cancela primaveras y nieve en mi quisquella Cuando se funda una estrella y el diablo entre una iglesia Si es que llega ese momento que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro No hay sentimiento ciego que se atreva a desafiar Un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Te repito, no es normal Porque fui el primero en ti morena Y tú eras mi doncella Dos montañas no se juntan Pero tú y yo si mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Que no ves que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar No es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final No es normal si tú no estás conmigo Que tú duermes con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es normal si tú no estás conmigo No es posible, no lo puedo aceptar Antes que yo te quite el sostén Y te acaricie el cuello Quiero revelar esta inquietud Que viola nuestro acuerdo No me perdí en la desmemoria Sé que tienes sueño En mi casa también me espera Pero mi corazón aunque no te interese Ahora es tuyo Quiero saber Si el contrato de amantes Lo podemos romper Infórmame también Si cancelo a mi esposa Tú lo dejas a él Porque esto va creciendo Voy enloqueciendo contigo Y no he olvidado el pacto Pero quiero el trono de tu marido Quiero saber Si esto es solo sexo Un lapsus de motel Infórmame también Si tú me quieres un poquito Porque yo De usted me enamoré Sentimiento Sentimiento Hay que renovar ese contrato Antes que me colme este pasión En un maratón de besos Quiero revelar esta inquietud Que viola nuestro acuerdo No me perdí en la desmemoria Sé que tienes sueño No me perdí en la desmemoria En mi casa también me espera Pero mi corazón aunque no te interese Ahora es tuyo Ahora es tuyo Quiero saber Si el contrato de amantes Lo podemos romper Infórmame también Si cancelo a mi esposa Tú no me perdí en la desmemoria Tú lo dejas a él Porque esto va creciendo Voy enloqueciendo contigo Y no he olvidado Y no he olvidado el pacto Pero quiero el trono De tu marido Quiero saber Si esto es solo sexo Un lapsus de motel Infórmame también Si tú me quieres un poquito Porque yo De usted me enamoré Nunca te olvides Que me dejaste Y que tienes que volver Que sea un tiempo Que tú te fuiste Y ya me vuelto En la mezcla DJ Sorpresa Mix Nunca me pido Que yo me aguante Porque no puedo mujer Nunca me digas De qué me espera Es que ya te quiero ver Sin tu cariño Me siento triste No me puedo contener Ya la costumbre De estar contigo Falta me hace mujer Vuelve te pido No me maltrates Loco me voy a volver No duras tanto Para venir Porque me voy a morir Porque me voy a morir Porque no puedo mujer Es que ya te quiero ver Loco me voy a morir Loco me voy a volver 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 Como quisiera decirte Que yo te quiero Como quisiera decirte Que yo te quiero Mi amor Pero mi vida no puedo Y yo me muero de amor Pero la pena me mata Y yo me muero de amor Maldita sea mi suerte De ser tu mejor amigo Maldita sea mi suerte De ser tu mejor amigo Porque he vivido por dentro Enamorado de ti Porque he vivido por dentro Enamorado de ti Amiga yo quisiera decirte Que estoy enamorado de ti Amiga yo quisiera decirte Que estoy enamorado de ti Ay de ti Bachata corta vena Chupa mami En la mezcla DJ sorpresa mix Que Dios bendiga tu cuerpo Linda divina mujer Que Dios bendiga tu cuerpo Linda divina mujer Y tengo miedo mi amiga Que tu no llegue a saber Que yo te quiero divina Para que seas mi mujer Que yo te quiero divina Para que seas mi mujer Amiga yo quisiera decirte Que estoy enamorado de ti Amiga yo quisiera decirte Que estoy enamorado de ti Ay de ti Diego siéntese un momento Escuche mi tormento Urgentemente tengo que hablar Noche lo vi con su adorada De la que tanto me habla Ay hombre le tengo que decir Es la misma maldita mujer La que viste y calza de pies La que penetró y la acaricia la piel Y obviamente lo mismo hace usted Mijo esto no tiene sentido Estas muy confundido Estas muy confundido Esa mujer es mía y de nadie más A otra se te está pareciendo Pero muy bien te entiendo De ti acepto una equivocación La conozco bastante no sé No la creo capaz de que me sea infiel Si tu madre tienes que entender No es la misma No es la misma Se puede parecer No seas terco padre mío Como el agua confundí Desde niño nunca cambias Digo no y tu dices si No respeto viejo mío Pero tengo la razón Ya te di y me lo repito Es una equivocación Ella hace volar y de mi Somos un chiste Y nos hacemos reír Me duele pensar que sí Pero si esto es cierto Hasta puedo morir Nadie se muere de amor Está sin un ejemplo Y me ha dado valor Quiero creer tu versión Pero en este momento Estoy muy ciego de amor Oye primo mío Gracias por escuchar Todos los problemas Que al fin yo he creado Por estar de machista Mi mujer me ha dejado Y ahogado en el licor Sin sentido Como un loco Por el romo Y las dudas Que me envuelven Poco a poco Y mi familia He destrozado Siempre cuando bebo Me creo super mal Y quiero que en mi casa Todo se haga a mi manera Yo llegué bien borracho Una noche cualquiera Y delante de mis hijos Agarré a mi mujer Contra el piso la tiré Y con temor me gritaba Que ella no le pegara Y ahí mi mano levanté Pero no No me quiero ni recordar De aquella noche Cuando me atreví a pecar Y a mis niños El ejemplo que les estaba Cuán cobarde Y sin clemencia Yo a su madre maltrataba Me arrepiento Y perdón Le pido a Dios Soy causante De los actos Y de mi error Quedé solo Y como borro Esas palabras Papi, oye ¿Por qué le pegas? Si ella a ti No te ha hecho nada Another night Another problem ¿Cómo vas a permitir Que ese whisky Por tus venas Te afecte así? There's no denying Que el dilema Es la botella The kids are crying Dime ¿Qué dirás de ti? Y a wifey loves Y uno te pone una querella Y en tus manos Una noche va a morir Primo mío Me avergüenzo Brindo con agua Por mi condena It's your favorite group, baby The kids Me arrepiento Y perdón Le pido a Dios Le pido a Dios Soy causante De los actos Y de mi error Quedé solo Y como borro Esas palabras Papi, oye ¿Por qué le pegas? Si ella a ti No te ha hecho nada Another night Another problem ¿Cómo vas a permitir Que ese whisky Por tus venas Te afecte así? There's no denying Que el dilema Es la botella The kids are crying Dime ¿Qué dirán de ti? Y a wifey loves Y uno te pone una querella Y en tus corazones Algo Es como un grito Al infinito Como un paso A lo bebido Como una esperanza De un grito Por un amor Destruido Es como una historia De amor Que nos aleja El sufrimiento Y nos colma El corazón De calor Pero luego Vuelve el tormento Ay, 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 ay Si te sientes Traicionada Me pido perdón Quiero verte enamorada De mi corazón Si oyes El llanto De mi cuelo Y este grito De arrepentido Dame tu perdón Déjame llevar Tu cuerpo Al cielo Sin ti mi amor Es un mentira El M&A DJ 13MX Ay, ay, ay Por, 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 por 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 Y ahora quiero decirte, que te voy a dejar conmigo Mi corazón, siempre estoy contigo, siempre te doy cariño, soy tu mejor amigo Porque ahora tú, tú dices que te vas, que todo terminó, que me vas a dejar Ay no te vayas, ay no te vayas, ay no te vayas corazón Y mi vida yo te la doy, para siempre te la entregaré Y mi vida yo te juraré, nunca, nunca te abandonaré ¿Qué será lo que de mí tú sientes? Que tú quieres marcharte así tan de repente ¿Será que ya se te acabó el amor? El amor que juraste, darle siempre calor Y ahora tú de mí, te quieres separar, que tú quiero estar sola Y me quiero olvidar, ay no te vayas, ay no te vayas, ay no te vayas corazón Y mi vida yo te la doy, para siempre te la entregaré Para mi madre yo te juraré, nunca, nunca te abandonaré Ay mujer, ¿cuáles son los motivos? Lo que porzer tu mente a dejarme cariño Porque yo te di toda mi vida Te prometí que siempre iba a ser tu marido Porque ahora tú me vas a abandonar Ahora que tu amor lo necesito más Ay no te vayas, ay no te vayas, ay no te vayas corazón Y mi vida yo te la daré, para siempre te la entregaré Y mi madre yo te curaré Dime que no es cierto que hoy piensas marcharte Y que solamente irás de viaje un tiempo Dime que pronto de vuelta tú estarás Y que a mi lado todavía quieres estar Y si del todo te vas, yo no quiero ni pensar Lo que será de mi vida Dime que no hay nada en que pueda reemplazarme Que es amor del bueno el que vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrarás Y aunque estés lejos en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás y que hoy no quieres más De lo que tú habías soñado que te has enamorado Miénteme que yo te lo creo Soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ya no siente nada Miénteme que yo te lo creo Aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas Mira no te vayas Quédate conmigo Y no me dejes yo No te alejes de mí Comprende que sin ti Yo me puedo morir Entiende por favor Que no es fácil vivir Sabiendo que tu amor No será para mí Miénteme que yo te lo creo No le busco si me gusta Y una noche me disfruta Tiene el mismo derecho que yo No tengas de dudar He intentado conquistarla Varias veces ser el sueño Pero nunca lo voy a lograr Ni siquiera en sueños Yo tengo el honor De tocar su piel A veces me llama y se deja querer No cree que el amor No quiere perder De su sentimiento Ella tiene poder Anestesiada No siente nada Porque el dolor Le cambió el corazón Anestesiada No vive amargada Ni al mismo diablo Le tiene temor Disfruto el veneno Que me dan sus besos De mí no tiene compasión Me amarra Me suelta Qué dulce condena Su cuerpo es como una prisión Una bachata Pa' quemarla Luis Miguel de la Marga Y tu príncipe Royce El verdadero Yo tengo el honor De tocar su piel A veces me llama y se deja querer No cree en el amor No quiere perder De su sentimiento Ella tiene el poder Anestesiada No siente nada Porque el dolor Le cambió el corazón Anestesiada No vive amargada Ni al mismo diablo Le tiene temor Disfruto el veneno Que me dan sus besos De mí no tiene compasión Me amarra Me suelta Qué dulce condena Su cuerpo es como una prisión Una bachata Pa' quemarla Luis Miguel de la Marga Y tu príncipe Royce El verdadero Yo tengo el honor De tocar su piel A veces me llama y se deja querer No cree en el amor No quiere perder De su sentimiento Ella tiene el poder Anestesiada No siente nada Porque el dolor Le cambió el corazón Anestesiada No vive amargada Ni al mismo diablo De su corazón Anestesiada